Rosa asegura que la única forma de evitar que su nieto tenga una mala vida es que su nuera y su hijo se lo vendan a alguien que sí pueda criarlo. ¿Te parece una buena solución? Por culpa de mi madre soy viciosa. Acércate a Rocío y conoce los detalles de esta historia. Jueves cinco y media de la tarde, este caúl.